La idea era la simpleza de volúmenes, ¿no es cierto? Entonces también se eligió un color característico de la medicina, digamos, de estos ámbitos. Nosotros elegimos el blanco, el marfil, el gris y el acero inoxidable. Quisimos combinar, digamos, el acero inoxidable con las placas de aluminio que tenemos en el frente. Siempre manteniendo la gama de los grises, los marfiles y el blanco. También se utilizó para lo que es el porcelanato del piso. Y el mobiliario también se decidió que fuera blanco. ¿Cierto? Por una situación y una sensación de pulcritud que da el blanco, ¿no es cierto? La claridad. También el tema iluminación, me apoyaron, digamos, otros profesionales. Se trabajó en forma interdisciplinar. Con respecto a la fachada, que antes mencioné, quería agradecer también la colaboración del arquitecto Carlos Pérez Cortés. También se usaron, con respecto a las estanterías, se usó también el espejo, lo que era marcar algo de... Por ejemplo, las columnas que quedaron en el centro, por la estructura grande del local, ya que tengo 8 metros de largo, y tenía dos columnas centrales, las quisimos desmaterializar a través de espejos. Las cubrimos con espejos. Además, no solamente cumple la función local como farmacia, también vende otros productos como carteras, bolsos, joyería, relojería, etc. ¿No es cierto? Nosotros, digamos, acá en Pérez, se tiende un poco a agrupar este tipo de negocios. Ya que no contamos, digamos, con la cantidad de negocios que dispone una ciudad como Rosario. Bueno, con la iluminación se tuvo en cuenta una iluminación general para la zona del área comercial y una luz más puntual sobre los mostradores, sobre la zona de atención al público, en vidrieras, en el tema exhibidores. Por ejemplo, se colocó la luz dentro de los exhibidores y, bueno, se hizo también hincapié en el tema refrigeración central. También se utilizó para el mobiliario mucha transparencia. Se usaba vidrio, hacer un oxidable, espejos. Esa era la tendencia, digamos, la transparencia también del negocio, ¿no? De brindarse lo que más podía al cliente.